volvemos entonces con el segundo bloque vamos a seguir copuchando aquí con edros eduardo seguíamos estábamos oye antes de que sigamos quiero darle la bienvenida al canal 70 cable o sorno que también nos va a poder sentir sintonizar por ahí nos van a poder acompañar también para seguir copuchando entonces aquí yo me voy a acomodar un poquito más retomamos entonces estábamos hablando acerca de la educación y cómo te llevó un poco el mundo artístico en el fondo igual era como tenías algo ya dentro que tenía que ver con las comunicaciones si fíjate no estaba como muy explícito pero si estaba así como siempre bueno pues siempre fui muy histriónico muy pequeño siempre estaban los talleres de teatro siempre nunca tuve mucha como miedo a la exposición pero claro nunca pensé en exponerme tanto a través de una red social porque todos nosotros nos exponemos las redes sociales como mostramos fotografía mostrar pero pero es como a una burbujita porque le muestras tu vida a tus amigos claro como que tampoco está tan real claro entonces claro la gente tiene 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 su no sé quinientos seguidores mil seguidores que es como lo normal que es como amigos conocidos y eso es eso es tu mundito no si ya es como son palabras mayores cuando ya tú te expones a una masa de gente sí cachai entonces significa opiniones de todos opiniones de todo hay que tener mucho ojo también como tú compartes la información como te dije recién porque hay que tener tacto también porque la gente igual hay de repente la gente está muy sensible con respecto a algunos temas que está bien entonces uno tiene que tener ojo como trata de esos temas no tienes que abandonarte por ningún restaurante por ejemplo porque él no es no esa no es la pega por lo que tú estás tratando de hacer es como mostrar y dar a conocer un lugar y qué es lo que ofrece lo mismo cuando he recorrido atracciones turísticas pues mostré en el verano mostré como playas de acá cerca cachai ahí te extendiste igual a salir de ahí me salió un poquito del target de la gastronomía porque al principio era como pura comida 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 y dije no quiero quedarme pegado como la comida nomás entonces me gustaría como diversificar no sé dije a mí en el verano vamos a recorrer playas entonces empecé a mí fue la costa después me fui a los volcanes me fui al lado ya los vídeos iguales fue bien y que sólo está bonito igual todo es que osorio y sus alrededores muy bonito entonces yo no podía quedar pegado acá haciendo que hay muchos lugares que recorrer claro y vídeo de algún restaurante fuera de usorno ya has hecho si he recorrido en frutillar puerto varas portomón tengo deudas con portomón siento que está muy cerca pero no me dado la pega de ir a portomón a recorrer y grabar esto uno que otro chiquillo por allá que está haciendo algo así pero poco también creo si no hay uno muy conocido que se llama mauricio mauricio vargas que es un chiquillo que si es similar a lo que hago yo pero el mauricio le va súper bien igual porque él abarca mucho más como él vive vive en portomón el va puerto varas frutillar puertomón yanquihue entonces su público se fue mucho más es mucho más amplio si todo esto que no se me vaya la pregunta estábamos en que si recomendaría esto a tus alumnos tan preguntado profe y a mí me gustaría hacer tic toque o youtube pero no 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 se le dice con mi hijo que a mí morí la risa porque nunca lo había visto de esa forma vi un tipo que hacía como estupe de reacciones como capítulos de la rosa de guadalupe ya que matado porque era muy chistoso porque el cabrón chico reaccionaba no pero era un niño quiero caro como 16 años no sé y reaccionaba como reaccionan en verdad en verdad porque lo que buscan en el fondo es como su tribu entonces se comunican como ellos y tienen como códigos parecidos entre ellos se ve bien mi hijo igual se se relacionaba así pues se tiene tu hijo 16 va a cumplir sí porque tienen un lenguaje en particular sí sí los niños y los jóvenes hoy en día tienen un lenguaje bien particular no uno le entiende obviamente pero te usan un usan sus modos no tú no entendés yo tengo que tomar tiene que empezar la oreja no más y rápidamente te vas adaptando la música también ha influido mucho en el lenguaje de los chicos hoy en día en que la música urbana la está llevando entonces tienen una jerga especial ahí pero no son simpáticos ahí hay que agarrar no más el hilo y cuando me han preguntado que cómo lo hice o cómo tengo que hacerlo bueno yo siempre les digo que es importante que le pierdas el miedo a la cámara es lo más importante es importante que tengas un equipo bueno sino si quieres perfeccionar tu contenido y quieres que sea lo más bacán del mundo claro ojalá invierte pero no es necesario si quieres empieza con lo que tiene empieza con lo que tienen lo más importante es que si vas a hablar a la cámara del tema que sea trata de buscar un lugar iluminado grábate varias veces escúchate porque te vas a dar cuenta hay que tengo muletilla ahí estoy hablando muy rápido o estoy hablando muy lento no se entiende lo que estoy hablando porque si bien mucha gente crea contenido también es importante que tú trates a hablar o ser lo más claro posible para que la gente te pueda entender a no ser que hagas vídeos de humor y ahí la gente y hace ahí no hablan lo que quieren y hacen lo que quieren pero cuando tú vas a comunicar algo sea lo que sea tienes que tratar de hablar y decir las cosas lo más claro posible para que la gente lo entienda entonces les recomiendo eso que busquen buena iluminación que graben con la cámara que tengan con la cámara que tengan que si van a hacer una reseña de algo ojalá se hagan un guión ya si es que si es que para hablar de algo y lo tengan detrás de la cámara en un computador o en algo para que se vayan guiando más o menos lo que van hablando porque cuando uno habla así de manera improvisada los que tienen el don de la palabra les va a salir súper bien pero las personas que les cuesta un poco más se le va a trancar el choclo para tener que repetir una y otra vez entonces es importante que tengan más o menos un guión para que te vayas guiando y si tienes que volver a grabar o cortar no hay problema lo bueno es que las plataformas ahora está muy de moda el que los vídeos se vean cortados has cachado que es normal que no sé se escuche como hoy vinimos al restaurante tanto corte y te voy a enseñar lo que comí se da mucho de que los cortes están bien vistos no es como a la antigua que tenía que hacer todo lo que te he corrido y ojalá sin corte porque si no se veía se veía mal ahora no como que eso favorece también al creador de contenido de que si salió mal o el ángulo está mal pueden volver a grabar y se van probando cachai entonces no es algo muy difícil de hacer lo que sí es importante es que la gente tiene que perder el miedo a hablar frente a la cámara que es lo que más cuesta a veces se ha ido perdiendo como el perfecto o la gente yo creo que prefiere más como lo natural lo que es cotidiano a lo que es muy armadito bonito y perfecto hoy en día sí en tiktok sobre todo la gente valora mucho el contenido espontáneo por eso a los blogueros les va muy bien en tiktok a la gente que comparte su día a día como nos gusta el copuche entero porque sí porque levantándose recién y se graban así tal cual como se levantaron hola buenos días creemos yo pero yo creo que yo veo algunas chiquillas igual que se despiertan eso está armado yo he visto en el chiquillo y que sigo que son súper naturales en la mañana están ahí con los ojos chinitos o me desperté recién les voy a mostrar qué es lo que voy a tomar de desayuno claro y la gente mira me le causa interés y se quedan pelados porque en realidad es porque lo que tú harías en el día a día pues te digo ya el otro tipo de contenido cuando tú quieres entregar algo más de valor comillas ahí tienes que colocarlo un poquito más de bueno si vas a hacer por ejemplo recetas de comida o vas a hacer gastronomía ahí tienes que buscar una buena iluminación que la gente vea lo que está preparando que se vea clarito que se entienda por eso es lo que hablábamos recién que está la diferencia entre ser un bloguero influencer a un creador de contenido porque son cosas diferentes después están estos típicos creadores de contenido igual que muestran onda el exceso de lujo que uno en verdad ni siquiera sabe si es que es real o no real muchas veces sí lo es pero ese es como el exceso de lujo con viajes maravillosos con con y también tienen un montón de seguidores si son seguidores que en el fondo yo creo que va como aspiracional no uno lo ve porque no sé claro es que el motivo es que siento yo que las las cosas bonitas se ven muy bien en las redes sociales entonces la gente que es muy ostentosa uno uno lo ve también dice ya como tanto claro demuestran de repente el amanecer en unas casas así espectaculares o se muestran en los autos últimos modelos claro es ostentoso es superficial pero un contenido que llama mucho la atención y la gente lo sigue mucho aunque sea para criticar así como para reírse pero lo siguen y lo comentan entonces es un contenido que es llamativo visualmente por eso es tan consumido en ese contenido igual que el contenido que uno de los contenidos más consumidos hoy en día es el fitness ya mucho los chicos hoy en día los jóvenes están consumiendo mucho contenido fitness y los chiquillos que son influencers de fitness acá en chile hay muchos todos comparten su rutina de ejercicio lo que lo que comen en el gimnasio su su rutina es que es lo que hacen para para tener el cuerpo de soñado y es muy 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 consumido en argentina de hecho hay un chiquillo que que es muy famoso a nivel mundial y ésta hace sus vídeos transmite online ponen la cámara en el gimnasio y transmite en vivo eso lo que hace hace su rutina graba conversa con sus amigos perdiendo dinero chiquillos perdiendo plata claro bueno y lo otro que acá en chile para los que no sabían la única plataforma que paga es youtube ya es la única plataforma en que tú puedes recibir ingresos tiktok monetizas te va a preguntar te monetizas tu trabajo no porque no se puede no se puede monetizar no has encontrado ninguna forma de monetizar hay una forma en instagram en que en que abajito del vídeo aparece enviar regalos como que la gente podría ser iguales pero solo en vivo creo que los en vivos tiktok creo que a través de los en vivo tú puedes como enviar regalitos oye nunca he hecho en vivo en tiktok nunca de todo el tiempo y en instagram tampoco dicen que eso deja pero no sé mañana mismo abrimos mañana mismo hacemos un en vivo ya guillermo vamos preparando aquí estoy avisando vamos preparando entonces tú puedes por ejemplo claro hay un icono que está bajito el vídeo que la gente dice enviar regalo entonces la gente podría hacer clic ahí y enviar no sé dos mil pesos tres mil pesos ya pero igual es ese igual es como quién podría hacer eso bueno puede ser pero yo he visto me acuerdo una vez una chiquilla que estaba como retando a sus seguidores porque no le habían todavía no le mandaban todo el dinero que ella necesitaba y después la afunaron porque como que le estaba pidiendo plata yo vi en un tiktok en instagram fue a un chico que le pido a mis seguidores por favor que me quede sin plata si me pueden transferir y le transfirieron plata una chica que decía así como necesito donde así como si de todos mis seguidores me transfieren luca onda se iba a hacer no sé qué y se transfieren y yo encuentro que esa sinvergüenzura igual como que hagan hagan contenido que sea de valor igual como intercambio para su claro si tú estás haciendo algo la verdad que en pedir no han engaño lo más que puede pasar que no va a pasar nada no te van a preferir pero yo siento como dices tú si si tú estás por ejemplo entregando un contenido pedagógico por ejemplo gratis quizás ahí hay como que tú podrías pedir una vuelta de mano en algún momento sabes que necesito hacer esto chiquillos ustedes pueden cooperar y quieren hacerlo les dejo mi cuenta ya es distinto pero como los blogueros y estos cabros que andan ahí yo he visto igual live de repente así como que se cruzan y que es como no sé un perrito así todo que está todo bañado que me da pena mirar para piden como para una operación a algo así y esto será verdad verdad como que lo utilizan en poder animalito claro ahí también entre los cuestionamientos porque es que en redes sociales te vas a encontrar de todo si será verdad lo que estoy viendo cuando realmente claro como salen así cosas ayúdanos en esta buena causa es que yo necesito compañía y tenía un no te encuentras de todo pero muy muy diverso el mundo de las redes sociales literalmente te encuentras de todo de todo de todo de todo y siento que es muy fácil hoy en día el que tú puedas encontrar tu target y te hagas famoso comillas famoso porque es el famoso son palabras mayores pero onda por ejemplo antes tú podías ver el rating de la televisión y podías ver más o menos cuántas personas te veían ahora una persona que tenga una por ejemplo tú tienes 20 mil seguidores si 27 mil 27 mil personas te están mirando a ti solo a ti por eso te digo por eso te digo que si tú lo ves objetivamente claro 10 ya 10 mil personas es mucho entonces yo me ahí pienso en estas personas que tienen millones con razón después se creen se creen lo máximo yo tengo como tres mil y tanto y me siento expuesta y es harto y me siento expuesta y me da el ate de repente compartir cosas porque me siento muy expuesta claro entonces tú tienes que pensar de repente cuando los cabros hoy en día los más jóvenes no es que yo tengo 500 seguidores no me digo imagínate en un auditorio con 500 personas es mucha gente no lo mire a huevo porque hoy en día todo se envasa en números todo y los más jóvenes sobre todo es como que no es que quiero llegar a los 100 mil seguidores 100 mil 100 mil porque si no no es muy charcha y todo lo reducen a seguidores cuando a veces de repente es mucho más importante el tipo de contenido que estés haciendo los seguidores consumen el fondo y los seguidores irán llegando de manera orgánica dependiendo el tiempo que tú le dediques cachai pero todo a su tiempo no hay que acelerar las cosas bueno si tienes suerte y le das el palo al gato con un vídeo y se logra hacer viral y te llega y te sigue muchas personas va campo de hecho hace poquito no sé si a lo mejor no lo has visto hay un chico que es de concepción que hace reseñas de comida a lo mejor te ha aparecido en el feed se llama Otaquín ya este chico su dinámica es distinta sí porque él va a los restaurantes y si no le gusta la comida los destruye wow si así y va a ser como el chico como el de ratatouille claro entonces claro él va y dice no esta comida y habla así a garabato limpio a los chilenos pero eso fue lo que la gente le gustó él en seis meses tiene como 300 mil seguidores porque un contenido que es muy chileno es muy cercano es carismático y lo que también llamó la atención de la gente es que va a restaurantes y no dice lo que comúnmente se dice claro él va a comer y dice así pagué no sé quince mil pesos por esto pero no lo vale porque las papas estaban malas la carne estaba media cruda no vengan pa y la gente oh bacán que buena que me dijiste eso claro pero también está el lado B del restaurante pobrecita del restaurante porque claro tú puedes tener tu opinión con respecto igual ahí obliga a lo mejor a los restaurantes que le pongan más cariño a la onda y por eso hay que tener un poquito de ojo porque igual hay gente trabajando ahí entonces claro tú dices no pero está bien no más porque para que así mejoren sus servicios pero igual ahí están las funas que son tan claro todo pero él le da lo mismo pero te das cuenta que en como tú entregas un contenido si logras ser original ser como carismático y enganchas con la gente puede ser muy puede ser conocido muy rápidamente pero si te quieres tomar tu tiempo en hacer algo que te gusta y si llegan seguidores de poquito y pero pero tranquilo ahí como te digo de manera orgánica vas creciendo y bacán porque no te pierdes cachai entonces va siguiendo un ritmo que elegiste al principio perfecto me asusto menos mal que no tengo un restaurante pero cuídense todos los que tienen un restaurante pero tranquilo si llega a caer por aquí de repente se va a dejar caer se va a dejar caer ahí vamos a hacer una mira yo quiero jugar contigo ya muy bien voy a hacer preguntas y respuestas muy rápidos vale bueno lo primero que se te venga a la cabeza vale que te emociona las canciones si ¿cuál es el peor rumor que han dicho de ti? porque esto con los hate me imagino ¿has tenido algún hate? eh si pues chanta ¿tienes que bloquear? no generalmente no bloqueo fíjate chanta me han dicho ¿ya? si eh mirenlo si un día voy a contar una anécdota paréntesis paréntesis hace un par de meses fui a grabar a un resto bar eh conocido acá no son eh que ellos fueron premiados con un sándwich ¿ya? eh estuvieron en un concurso y salieron reconocidos como uno de los mejores sándwiches de ozono y yo fui al local sin avisar fui modo persona y fui a probar ese sándwich ya claro yo me mandé un condoro ahí porque pedí el sándwich nomás le dije a la chiquilla que atendía tráeme el sándwich ganador ah ok perfecto ah no me contaste que iba a grabar no 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 eso no fue si sabían que estaba grabando y todo sino que no no me fijé los ingredientes que tenía entonces me trajeron el sándwich y tenía puras cosas que no me gustaban po wow tenía miel tenía champiñones tenía espárragos eh y no me evidentemente no me gustó po entonces lo probé eh y después al final del video dije pues no me gustó el sándwich porque tenía esto 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 y pucha no me gustó pero bueno vamos a volver a otra ecuación para probar otra cosa el restaurante y el público del restaurante lo tomó muy mal wow muy muy mal los que ya consumían el fandom del lugar lo tomaron muy mal ahí como que se fueron mal así conmigo me dijeron Chanta me dijeron que era rasca que no sabía de no tenía paladar fino que sabes tú de comida ese fuf fuf ahí se fueron como como que se no sí que yo nada más que no le gustó el cabro eran los ingredientes y claro y en el video lo dije pero claro se malinterpretó y fue como muy polémico ese ese video como que la gente ahí se enojó como que castiga igual a toda la gente se enojaron ahí yo le a alguno le respondí le dije ojo yo no estoy insultando al local sino que estoy diciendo que el sándwich no me gustó nomás y después me dejé responder porque seguían lo mismo sí pero no tenía que bloquear a nadie eso como que de repente me dicen me dicen esas cosas pero nada tan terrible sigamos entonces cocinas sí comis y cocinas como y cocino no lo hago muy seguido pero cuando lo hago me gusta hacerlo perfecto si pudiera ser un animal cuál serías un gato un gato sí los gatos no hacen nada y exigen mucho los gatos no hacen nada y hasta su sexualidad como que se les respeta ya no llegan toda la noche y le dicen están en su volada y ellos ahí se estiran y quedan bajo ahí en la mesita y ahí están comen se vuelven a echar no voy a soñar gato igual soy quieta así que no sé si me aburriría sería una gata un poquito más más así moviendo por todos lados ajá cuál es tu talento que más te gusta de todos mis talentos lo que más me gusta es cantar cantar sí eso me relaja harto te escucharemos cantar algún o te podemos escuchar cantar como en alguna en tus redes sociales es que tengo un par de videos ahí pero atrás al principio ocultos no están ocultos viste ahí estaba los envíos sí no está oculto sino que está atrás por eso te digo en un inicio pensé como en hacer videos de cover pero después dije no tengo una voz así uuuh ravillosa pero afineito ya ¿de qué color son tus calces tienes? ahora ya negros a ver muéstralo esos negros negros jajaja ¿cuánto mides? 1,66 ya ¿cuál es lo último que comiste? ¿qué es lo último que comiste? papas con carne a la olla ah que rico eso como estofado les he estofado ¿sí? ¿haces ejercicio? sí perfecto ¿cómo se sabe si estás enojado? ando menos risueño de lo normal ya ando más serio pero más serio sí ¿vino o cerveza? cerveza ¿coca cola o pepsi? coca cola si del cielo cayera comida ¿cuál elegirías? un completo pero tiene que ser de los ricos porque si no no vale la pena si tu olor favorito tuviera un olor ¿qué olor tendrías? naranja ser invisible o volar volar si pudieras hacer una ley en el mundo ¿qué ley harías? eh uy que difícil porque hay un montón de cosas que se podrían mejorar una ley que se podía hacer pero este ha sido mundial una ley mundial eh ay no sé me pillaste ahí tendría que entrar como a pensar va a quedar pendiente que quede pendiente si en el instagram vamos a poner vamos a quedar pegados ahí la ley ya lo voy a pensar lo voy a escribir ¿invierno o verano? invierno ¿campo o ciudad? ciudad esta semana ¿cuál es tu frase de esta semana? la frase de esta semana es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy jajaja muy bien porque me tocó me tocó muy de cerca perfecto y te quiero preguntar ¿dónde te seguimos? ah pero antes de eso me gustaría preguntarte ¿qué es lo que esperamos ahora de Edros? mira ahora estoy estoy bajando un poquito las revoluciones con respecto a la creación de videos porque estoy enfocando toda mi energía en el teatro de hecho perfecto este sábado 31 de agosto tenemos estreno de una obra de teatro ¿dónde? en el teatro municipal perfecto vamos a estrenar la obra infantil el lobo y los tres chanchitos el lobo y los tres chanchitos para niños entonces eso es una obra familiar ok que igual iría sí debería irse la obra quedó súper buena con doble función este sábado 31 de agosto a las 12 del día y a las 5 de la tarde en el teatro municipal entonces estoy canalizando todas mis ganas en la obra de teatro y he bajado un poquito la carga de creación de contenido pero cuando tenga más tiempo quiero recorrer fuera de Osona fuera de Osona eso es lo que voy a empezar a hacer redes sociales donde tenemos todos los corazones redes sociales me pueden encontrar arroba edros doble yon bajo en instagram en tiktok y en facebook en facebook perfecto ahí me pueden encontrar vayan a seguir dejen sus comentarios den like a las fotos comenten lo que quieran con respeto siempre yo leo todo así que eso que nos recomiendes algún invitado o invitada puede ser músico alguien que nos inspire siempre alguien que los inspire no sé si la han traído pero sería bueno que traigan hay tres bandas que me gustan mucho a lo mejor yo creo que ya han venido a lo mejor a ver Reina Luisa ya vino Nati Cartes ya vino y otra banda que se llama Hijo del Vecino no mira ya ahí tenemos otro Hijo del Vecino Banda Emergente Osornina perfecto así que ahí la dejo rebotando tenemos el domingo entonces teatro sábado en el sábado teatro municipal a qué hora a las 5 a las 12 del día y a las 5 de la tarde dos funciones entonces ¿cuánto cuesta la entrada? 4.000 pesos entrada general ¿dónde se compra en el teatro? como ya vamos a estar encima lleguen al teatro ojalá media hora antes para que puedan asegurar su lugar perfecto para todos los niños entonces y para uno también es un guacho divertido es rico ver el teatro genial haberte conocido muchas gracias esperamos que sigas creciendo tu carrera también genial que nos hayas como contado de este mundo las redes sociales que viene ahora en todo su apogeo también empieza a cambiar también todo nuestro mundo no solamente en redes sociales sino como lo mostramos exactamente gracias por venir muchas gracias a ustedes que sea tu casa siempre cuando quieras venir a contarnos algo excelente voy a volver y nosotros nos despedimos pero ah tengo que contarle antes algo antes porque este septiembre solamente por ser bueno la semana de septiembre y después empiezan todos estos señores que vienen a hablar de cómo cambiar nuestro país los políticos esperemos que algo bueno salga de todo esto así que vamos a tener un cambio de programación para los días sábados igual después de el tiempo ya no vamos a estar los viernes solamente por este periodo pero entonces el sábado después del tiempo y después de nuestra amiga Gretel que nos acompaña también vamos a estar todos los sábados con este mismo programa enhorabuena por aquí 25.1 y también el canal 70 de Osorno que nos recibe también muchas gracias Edos y voy a pasar el último datito porque mañana mañana está este tremendo evento que es latido poético en Cabal que es la que queda en Maquina en la casa de la alianza francesa vayan porque va a estar hermoso hay un montón de artistas que van a estar participando de todas las formas poéticas posible musical vocal corporalmente así que invitadísimos también nos dejamos aquí nosotros y volvemos hasta el próximo sábado besito a todos